Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Pepillo revela cual es la verdadera relación de los conductores de intrusos. Diversos rumores en portales han afirmado que los presentadores de intrusos no se llevan bien, otros aseguran que su relación es fruto de años de convivencia en otros proyectos. Ante todas las especulaciones, Juan José Origel terminó con duda y compartió una imagen donde evidenció la verdad. Tras la salida de Maca Carriedo del programa, a causa de supuestos comentarios homofóbicos por parte de Aurora Valle, Atala Sarmiento se unió al elenco que la arropó después de su despido de TV Azteca. Cuando Atala llegó al programa, integrándose formalmente a las filas de Televisa, se rumoró que diversos famosos le hicieron el fuchi tras haber sido blanco de sus polémicos comentarios en el programa de la televisora de Churubusco, entre ellas, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Aurora Valle y Marta Figueroa. Sin embargo, los rumores de su mala relación con Figueroa y Valle fueron desmentidos al poco tiempo, después de que unieran fuerzas contra la ex jefa de las tres. Pati Chapoy, a quien tacharon de ser una persona que no deja que nadie se supere y denunciaron sus despidos y faltas de respeto. Aunque Juan José también forma parte del ex elenco de Ventaneando, el periodista se ha mostrado neutral, aunque sí ha dejado entrever que apoya y estima a sus compañeras de emisión. Así también lo hizo público al compartir una fotografía donde el equipo de intrusos aparece conviviendo felizmente. La imagen se encuentra acompañada del texto. Los intrusos en pleno descanso, y de aquí al teatro. En la instantánea sale toda la producción y conductores del proyecto. Cabe mencionar que Intrusos es el proyecto pensado por los directivos de la empresa de San Ángel, para competir contra el clásico programa de espectáculos, Ventaneando, mismo que es liderado por Pati Chapoy y que pronto cumplirá 26 años al aire. Suscríbete para más videos.